Él fue capturado por agentes de la División Élite contra el Crimen organizado sobre la 75 Avenida Norte y Quinta Calle Poniente en San Salvador. Según la PNC, se conducía junto a otra persona a bordo de una motocicleta cuando intentaron realizar un asalto, pero los delincuentes eligieron las víctimas menos indicadas. En el enfrentamiento, uno de los delincuentes de 25 años de edad resultó con lesiones y fue trasladado a un centro asistencial. El arma con la que los delincuentes pretendían asaltar era una pistola de balines que quedó tirada sobre el asfalto. La zona se mantuvo acordonada mientras la policía realizaba las inspecciones rutinarias. El otro delincuente fue remitido a una delegación y prefirió guardar silencio al ser cuestionado. Según la policía, usted intentó asaltar a unos agentes. ¿Qué opina de eso? ¿Qué piensa de las acusaciones que está haciendo la policía en su contra? Aunque la colonia Escalones para muchos es un lugar seguro, la misma PNC confirmó que la zona se ha convertido en punto de asalto. Aunque autoridades aseguran que en 2017 la lucha contra la criminalidad está dando resultados, los delincuentes evolucionan su modo de operar. Las motocicletas son propicias para huir con facilidad de las escenas y vuelven más difícil darles captura. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.